¡Resistir! ¡Unirse y luchar! ¡A la dictadura hay que derrotar! Me llamo Liliana Pereira Echeverría. Se detenía el 25 de julio de 1975 por un grupo de militares vestidos de civil, comandados por el Capitán Gustavo Silva Taurán. ¿Dónde mierda está la casa de la higuera? O si no que te piden salir y ver a tu hijo, o si no que te lo traigan a él acá para que vea... ¡Voluntarias, paso al frente! Si no me ni soy, no lo ves más. Hola. ¿Soy yo? ¿Te acordás de mí? ¿Soy mamá? El juez ha comunicado oficialmente que te retira a la patria porque está sobre tu hijo. ¿Qué es lo que dejaste? Migas y fan con unas semillitas. Así hace manualidades y se da cuenta que estamos creyendo. Te sentirás perdido sola. Tal vez querrás no haber nacido. No haber nacido. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. ¡No, no! No. No. Gracias por ver el video.